¡Muy buena tarde a todos! Veo tanta hermosa mercancía. Vine a otra Ross. Vean, están estos Guess o GBG por $27 dólares. Vean nada más qué belleza de zapatos. Con bastante colorcito en blanco. Hay mucha mercancía nueva. Les digo que depende de cada tienda que entre uno va encontrando cosas diferentes. Vean, $27 dólares por estos. GBG también. Y luego aquí están otros sin cintas. $27 dólares GBG. Les digo que ya nos están preparando para el verano con el salpicón de flores y todo lo que nos mandan en los zapatos. $17 dólares por estos Nautica. Poco a poquito nos van llegando los zapatos ya. Ya se van mirando que se está llenando. Vean los pies que les había enseñado varias veces. Están rebajados por $28 dólares. Original estaban en $40 dólares. Vean estas bellezas. La marca creo que va a ser Dashing Diva por $22 dólares. Sencillitos pero preciosos. Sin case. Como de botita. En solamente $35 dólares. Estos son de mujer. Y luego unas juices. En $17 dólares. Sí, es $17. Aquí veo unos tomis. En $6 y medio. Vean qué bonitos. Tienen diferentes colores. Estos son de $27 dólares. Mucha chanclita de la marca Nautica. Estos son tamaños grandes. Vean de $15 dólares. Las tienen también en tamaños pequeños. Nautica Slides. De $10 dólares. Aquí están las que les enseñé en un video pasado. Están llegando estas GBG en $7 y medio por $20 dólares. Bastante chanclita. Vean estas me encantan. Por el color que tiene aquí enfrente. Lila. De $15 dólares. En $7 y medio. Chanclitas para el verano. Que se aproxima. Qué bellas. En $7 y medio por $19 dólares. Vean estas me encantan. Solamente por el color. $17 dólares. En $7 y medio también. Vean bolsitas. En esta tienda, como les digo. Hay bastante zapatito, pero no hay bolsitas. Es lo malo. Que le pegamos a una, pero no le erramos al otro. Una muñequerita de solamente $8 dólares. Estas mochilitas, vean. Se acabaron de llegar apenas el otro día. Transparentes. De $15 dólares. Juicy de $30. Súper grande. Vean. Esta ya se la compró una clientecita, pero aquí llegó otra. Luego aquí está esta Aldo. En un rosadito precioso. De $30 dólares. Este es de la marca Serta. Este es así por solamente $40 dólares. En tamaño Twin. Así que es el individual. Aquí es otro King. Así de bella se va a mirar su cama, mis amigas. Este es de $40 dólares. Este es gris con negro. Vean qué belleza de colores tiene. Y luego aquí miro uno de la marca Lacoste. En full. Full Queen. Este es un grisecito así bello. A mí me encantan las cosas grises. O todo lo... Se me figura como que le va a todo. Este es de $60 dólares. Vean. Así es. Aquí hay uno de Ellen DeGeneres por $60 dólares. Y así se va a mirar su camita. Parece que la sábana dice Love. Todo alrededor. Y aquí hay unos rosaditos. Vean. De Soho Lock. Dice que son cuatro piezas. Y está en $40 dólares. Les enseño su cama en el futuro. Y aquí hay otro Queen de la marca Anklein. Por $45 dólares. Así se van a mirar sus camas. Bellezas de dredones, mis amigas. Preciosos. Vean. Otro de la marca Ellen. Por $40 dólares. Este es en un full Queen. Y así es el color. Otro Lacoste. No había mirado tanto Lacoste. Este... Este... Nada más le hago. Lo alargo para tratar de encontrar el precio. Y nada que lo encuentro. $60 dólares. Con estos colores. Ya encontré. El tamaño estaba en el otro lado. Es full Queen. Vean aquel rojito con hojitas. También está precioso. Parece que está en $40 dólares. Este es de la marca Carter House. Es así. Me encantan los colores. El precio va a estar del otro lado como siempre. Este es de $35 dólares. Otro King. De la marca Chauvin. Este tiene puntitos en todas partes. Nautica. Está en King. Vean. $70 dólares. Es lo que están pidiendo por este. Y aquí está un Lacoste. Y me imagino que este también va a ser King por el área donde está. Y sí. Es King. No, Mayita. Si eres buena para esto. Así que King y King. Están preciosos todos, ¿verdad? Me encanta. Me encanta. Les digo que lo de casa hasta me sabe bueno el grabarlo. En sábanas están como estas de Lacoste por $35 dólares. Son cuatro piezas. 100% algodón. Están estas en blanco. 60% algodón en marca. No en marca. En tamaño Queen. Por $30 dólares. Y luego aquí están otras que están en una envoltura diferente. No las había mirado así. 60% algodón. Queen. Y el precio está aquí. Esta es de $30 dólares. Creo que en la parte trasera hay otra. Le doy la vuelta para acá. Sí, también en Queen. 60% algodón. Y es de $30 dólares. Y Steve Mare no se queda atrás. Con estas de $18 dólares en tamaño Queen. Y luego aquí está otra. En amarillo. Precioso. Bello este color. Me encanta. $18 dólares por esta. Y una twin de la marca Nautica. Por solamente $15 dólares. Más Nautica. $11 dólares en individual. Etsy. $18 dólares en tamaño Queen. Y aquí están otras de Lacoste. Este es en tamaño Queen. Dice que es 60% algodón. De $30 dólares. En toallas Lacoste, mis amigas. Ya sabemos todas. El precio de $10.99. Veanlas. Tienen este precioso anaranjado. Rojo. Bellísimo. Y aquí está uno en azul. Con azul. Y parece que también los tienen. Wow. En baby blue. Un azul bajito. Y las tienen en lila. En gris. Y más lila allá en la parte de abajo. Las que nunca volvemos a mirar son las negras. Vean esta hermosura. Es una Juicy Couture de $25 dólares. Me encanta. Está bellísima. Me encantan más las cadenitas. Yo creo que es lo dorado con negro. Que es lo que me gusta. Vean aquí está otra de Steve Madden. En rosadito. Con su correa amplia. Y tiene su monederito colgado en la correa. ¿Cómo se están usando estas bolsitas ahorita? Al parecer esta no es de marca. Reconocida. Pero está preciosa. Me encanta la combinación de colores. Esta viene siendo de $29 dólares. Súper barata. Vamos a ponerla acá. Vean, les digo que todos los zapatos bonitos. Vean estos guías. Los mandan pero en tamaños pequeños. Estos de $37 dólares. ¿Por qué será? Yo pienso que es que no se les venden los tamaños pequeños. Y por eso, como quien dice, se los venden a Ross. Pero siempre, siempre. Tamaños pequeños es donde se van a encontrar los zapatos más bonitos. Parece como que están volviendo a llegar estos Kelvins. $33 dólares. Vean que de repente nos llegan en diferentes colores. Estos están en el lugar equivocado. Son de $33 dólares. Marca Adidas. Pero son de niño o niña. Por $33 dólares. Y luego aquí están estas chanclitas de Ralph Lauren por $30 dólares. Estas son en tamaño 7. Son flats. Me encanta el color como nude. Nine West por $25 dólares. Estos también están preciosos. Súper baratos. En tamaño 8.5 de $12 dólares. Y son de la marca XOXO. Pero ven que preciosuras. Resalta lo dorado en lo blanco. Muy bellos. Aquí están estos también. Estos son White MT por $16 dólares. Vean. Estaban mirando zapatos bastante con perlitas. $22 dólares por estos en tamaño 7. Mark Fisher es el que los hace. Y aquí están estos de la marca XOXO por $20 dólares. En tamaño 8. Bueno mis amigas. Parece que ya todo esto es como repetición de lo que hemos mirado en estos días. Bueno. Menos estos. En tamaño 11 por $23 dólares. O $22 dólares. Tommy Hill Figures. Y vean estas. Tamaño 10 de la marca Champion por $20 dólares. Tampoco no están bellos. Vean también estos en blanco. Parece que ya los hemos mirado en números más pequeños. $20 dólares. Bueno mis amigas. Vámonos. Las miro hasta mañana. Un besito a todas. Que el eterno me las bendiga. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál pasó? Bueno... Gracias por ver el video.